chicos por eso siempre le dan su manual aquí en el manual viene todo como viene todo todo todos los conectores donde van los ventiladores en este caso siempre el problema es el panel frontal que estamos hablando del switch de power el switch de reset y ya normalmente está aquí se alcanzan a ver en esta aquí dice no pero bueno aquí viene el panel frontal y más adentro debe de venir especificado para que es calapín y no no viene bueno confiemos en que cosa pueda resolver este problema ya que en esta modelo no trae instructivo de cuál es cuál